Origen Sabe, sabe, sabe Vamos a mi pueblo, vamos a bailar Dije así, cholita, no te hagas hogar Nos darán chichitas, cigarros y coquitas Lo mejor para ensañar Vamos a la fiesta, fiesta de mi pueblo Con los tinkus a bailar Con mi monterita te de enamorar Con tu pollerita me haces suspirar Por ser tan bonita, mi linda y mi hijita Ahora te voy a robar Vamos a la fiesta, fiesta de mi pueblo Con los tinkus a bailar Dale, jota Con mi nieve, con mi nieve, carajo Vamos a mi pueblo, vamos a bailar Dije así, cholita, no te hagas hogar Nos darán chichitas, cigarros y coquitas Lo mejor para ensañar Vamos a la fiesta, fiesta de mi pueblo Con los tinkus a bailar Con mi monterita te de enamorar Con tu pollerita me haces suspirar Por ser tan bonita, mi linda y mi hijita Ahora te voy a robar Vamos a la fiesta, fiesta de mi pueblo Con los tinkus a bailar Porque somos tinkus Alegría, fuerza y devoción Cruzando fronteras De Bolivia siempre lo mejor Porque somos tinkus Alegría, fuerza y devoción Cruzando fronteras De Bolivia siempre lo mejor Tierra, sangre, puño, sal, sirvón ¡Yo! Todos pueden bailar tinkus Solo nosotros en San Simón Porque somos tinkus Alegría, fuerza y devoción Cruzando fronteras De Bolivia siempre lo mejor Por ser tan bonita, sangre, puño, sal, sirvón Alegría, fuerza y devoción Cruzando fronteras De Bolivia siempre lo mejor ¡Alegría, fuerza y devoción! ¡Carajo!